Hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy quería compartiros una dinámica muy bonita que está basada en esto que conocemos como la línea de tiempo, pero es para hacerlo de manera colectiva, una línea de tiempo colectiva del proyecto que tenemos entre manos, del trabajo que hacemos en esta institución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haríamos? Pues sencillamente lo que tienes que hacer es dibujar una gran gráfica en un papel continuo, en un gran panel, o simplemente en el suelo con cinta de pintor, que es como suelo yo hacerla. Una gráfica en la que vamos a poner en el eje vertical el grado de satisfacción con nuestra tarea, con nuestra labor, con nuestro trabajo, desde menos carita triste hasta más carita alegre, y en la otra la línea de tiempo, es decir, una serie de, conviene marcarlo con una serie de puntos que marquen o bien los meses, o bien las semanas en su caso, si lo que vamos a valorar son dos o tres meses, o bien incluso los años, y lo que vamos a valorar o vamos a compartir es un periodo de tiempo como mucho más amplio, ¿no? Y en definitiva se trata de darles, facilitar que los participantes tengan POSIT y tengan rotuladores también, ¿vale? Diversos rotuladores para todos o para compartir entre cuatro o cinco. Esto vale para grupos, yo lo he hecho con grupos pequeños, pero lo he hecho con grupos, con claustros de profesores de setenta personas también. Es una experiencia muy, muy bonita de compartir y sobre todo de tener una visión de nuestro proyecto compartido a lo largo del año, cuáles han sido los hitos, los momentos claves, si han sido buenos y han sido malos. ¿Qué vas a decir? Pues vas a decir a cada participante que piense en tres momentos, depende del número, si son pocos, pues dices cinco, ¿vale? Oficialmente digo tres. Tres momentos, hitos o experiencias que han sido claves en su experiencia a lo largo, en su recorrido a lo largo de este proyecto, en su carrera profesional, si estamos valorando un poco nuestra profesión en una institución determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Tres momentos que para él han sido claves, han marcado puntos de inflexión que pueden ser positivos, que pueden ser de máxima satisfacción, pero que también hayan podido ser tropezones importantes, bajones, ¿vale? Y luego sería interesante ver cómo hemos podido salir de eso. Entonces, bueno, pues cada cual pone en un post-it ese nombre o esa experiencia que la titule, que la titule con dos, tres palabras, ¿no? Con dos, tres palabras. Pues el día que me dieron una sorpresa mis alumnos, por ejemplo. El día que me hicieron una fiesta mis compañeros. El día que fracasé porque no hice bien tal cosa o se quejó no sé quién y entonces me... Bueno, en fin, bueno. Vosotros sabéis mejor un poco ahí lo que pueden dar de sí. Y los participantes, por supuesto, que luego lo hacen fenomenal. Y entonces van pegando los post-it cada cual valora el grado de satisfacción, depende de la experiencia, ¿eh? Y lo sitúa en uno de los meses o en uno de los años. Pues si es... Yo tuve una experiencia de muy poca satisfacción en mayo, pues pondría un post-it aquí. Pero si luego tuve una en septiembre de muy buena satisfacción, pondría otro aquí. Y de esta manera vamos a tener un mapa con un montón de puntos, ¿eh? De cuáles han sido los momentos, los hitos o las experiencias importantes de modo colectivo. Vamos a ver, por ejemplo, de un vistazo que esto es importante si ha habido, por ejemplo, un periodo de tiempo, un mes o un año que ha sido especialmente difícil porque todo el mundo ha puesto experiencias de satisfacción muy baja. O si ha habido algún año, algún momento que ha sido clave, que ha sido de mucha satisfacción. Sería bueno luego en la discusión, en el diálogo que hagamos de todo lo que hemos puesto ahí, porque lo interesante sería después dialogar sobre ello, ¿no? O que el propio facilitador diga, bueno, ¿y por qué hemos tenido de repente en este mes muchas experiencias buenas y en este experiencias no tan buenas? O personas que quieran compartir un poco. Lo importante de esto sería, luego siempre, compartir esas experiencias y escucharnos y ver que todos somos humanos, que todos tenemos buenos momentos, malos momentos, siempre con el objetivo al final de reforzarnos desde los buenos momentos, saber que los caminos no son unos caminos de rosas, que tenemos que aceptar que a veces habrá momentos buenos, pero también habrá momentos no tan buenos, pero que al final seguramente que el balance es positivo. Esto, pues como veis, es una manera de hacer un dafo, pero de manera más vivencial, más experiencial. Los dafos a veces, bueno, pues salen un poco lo de siempre, pero con una dinámica de estas yo creo que pueden salir cosas más interesantes y sobre todo ese vistazo, ¿no? De ese mapa, de esa curva de satisfacción, de felicidad en lo que estamos haciendo en definitiva. Bueno, cocineros, cocineras, pues aquí os dejo esta interesante dinámica para hacer una buena evaluación, una buena evaluación, una buena discusión, un buen diálogo sobre, bueno, pues cuál es el recorrido que tenemos en nuestro proyecto con la gente con la que trabajas, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.